antes has dicho que crees que es un error pensar que en un juego como una inversión y me ha llamado la atención podrías profundizar más en eso si wicked te lo voy a explicar de la siguiente manera yo puedo comprar un montón de verduras y poner una verdurería ahora eso transforma las verduras en una inversión no un tomate no es una inversión es un producto que vos compras cuando vas al supermercado y lo consumís es un producto ahora vos puedes hacer un negocio con productos y por lo tanto invertir en un producto por supuesto ahora eso no le quita su carácter de producto que vos inviertas en algo no le quita su carácter de producto bueno lo mismo por ejemplo en axi imagínate lo siguiente qué pasa si yo te digo que voy al supermercado me compro un tomate y vos estás en la fila conmigo te digo estoy invirtiendo en tomates me mirarías y me dirías rojan sos un tremendo pelotudo esto es un tomate que vos te vas a comer no no es una inversión para ganar plata comprando un tomate bueno porque es eso porque el tomate es un producto por más de que yo pueda invertir en él invertir es lo que yo hago no lo que define al producto entonces volviendo a este ejemplo hay un montón de gente que cree que comprar una crisis invertir entonces yo le digo por más de que haya pro players que compren axi como inversión o coleccionables para especular a futuro para competir no significa que un acceso una inversión un axis un producto es un asset de un videojuego es un producto que si vos querés tomártelo como una inversión podés pero no es una inversión por definición entonces eso es lo que yo trato de explicarle a la gente porque la gente dice no porque hay que invertir para jugar si no tienes que invertir nada porque es un videojuego porque cuando vos jugás guau no decís invierto 15 dólares para comprar la mensualidad no decís eso vos decís pago 15 dólares para disfrutar un producto que es el juego entonces comprarte un axis por definición no es invertir ahora vos puedes invertir en axis por supuesto si quieres brillar estás buscando especular con que si te sale el vídeo correcto como los que voy a abrir son un rato los puedes vender etcétera de vuelta es importante que la gente entienda que los videojuegos no son una inversión son un videojuego que vos puedes invertir por ejemplo hay gente que vamos a youtube a veces y hay gente haciendo vídeos de estas son las skins en donde invertir de contra strike 2 yo te pregunto si yo te digo que estoy invirtiendo en el 15 de contra el strike o me diría sos un pelotudo rojan eso no es una inversión porque porque en nuestro cerebro de toda la vida de videojuegos entendimos que comprar algo en un videojuego no es una inversión es un producto dentro de un videojuego es una set es un activo es un es un si es una cosa que vos usas para jugar cuando usted compras un skin en el lo no estás invirtiendo en lo estás comprando un producto que en verdad estás alquilando la licencia en términos técnicos pero no importa entonces eso es lo importante ahora vos querés especular y comprarte skins de ss2 porque pensás que van a valer más caras después la puedes revender perfecto hacelo pero hacelo entendiendo que vos estás invirtiendo en un producto no estás invirtiendo por default vos decidís invertir con tu dinero es una acciones es como vos interactúas con lo que estás comprando o haciendo de la misma manera que si yo voy a comprar un tomate no voy a pensar que estoy invirtiendo a menos de que me compre 8 kilos de tomates al mes y pongo una verdurería y de la misma manera que si yo compro una accion estoy invirtiendo a menos de que yo quiera hacer el top 1 me compré tres acciones increíblemente caros y tres runas muy caras para jugar y competir entonces es por eso que insisto tanto en eso así por eso yo de vuelta la clave es esta yo no puedo hacer que nadie cambie su forma de pensar no puedo hacer que nadie haga o haga ve yo lo único que puedo hacer es es apalancarme del interés de esas personas para explicarles lo que les tuvieron que haber explicado hace mucho tiempo entonces yo no voy a hacer que la gente se interese o no por los precios yo no voy a hacer que la gente juegue o no juegue porque quiere divertirse yo no voy a hacer que la gente juegue o no juegue porque quiere farmear y vender yo no voy a hacer que la gente hable o no hable de por qué un toque en esta cara entonces están farmeando yo no tengo control sobre eso yo lo único de lo que tengo control es que le digo a ese que ya está interesado y que piensa que el juego le está pagando perfecto tengo tu interés tengo tu atención querés aprender querés escuchar que te explico es eso ah ah